Saludos, buenas tardes, Polanco. Sí, buenas tardes, hermano. Nuestras oraciones contigo, con tu familia, tu padre, para que Dios haga la obra y ese tumor, o sea, desaparece. Y así es como dice tu papá, Tenchi. Hoy inician las rondas del White Cat de las Grandes Ligas. Cuatro partidos hoy, serie a tres, tres, dos, sin viaje. O sea, toda la serie donde inician, ahí tienen que terminar. ¿Ventaja de la casa o del visitante, Tenchi? Mira, lo que pasa es que además de la casa, el poder de los equipos de la casa es poder sólido. Tienen tanto poder que se pueden dar el lujo de perder hoy. Siguen en la casa y su segundo as viene entonces con la oportunidad de empatar la serie. Ahora, los equipos de visita, lamentablemente, y el juego se fue con los Marlins. Bernie Soriano es de Miami, está con los Marlins. Y mucha gente, incluyendo a Bex, me imagino, que en esta división este han sufrido mucho con los Mecs. Michael ha sufrido mucho con los Mecs porque los Phillies y los Bravos maltratan a los Mecs por años. Entonces, prefieren irse con los Marlins. Y te voy a decir algo. Si hubiese estado Sandy Alcántara, Jorge Soler y unos Marlins que no están tan diezmados, la historia hubiese sido otra. Pero es que la fortaleza de los Phillies, su pichón, Zach Wheeler, Aronola, hasta tú y yo que estemos ahí. Y esta ofensiva aterradora que yo digo que si hay un equipo que puede poner en peligro la titularidad de los Bravos de Atlante, de los Dojos, son los Phillies. Así que... Antes, antes de, hermano, de entrar a lo que son los análisis de la serie. Fíjate, en esta temporada, en la división este, clasificaron tres equipos, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. ¿Esas dos, esas dos divisiones en su respectiva liga están por encima de las demás? Bueno, lo que pasa es que, mira, Polanco, te lo voy a decir de la misma manera que me lo dijo David Ortiz. El último año de su carrera, cuando Boston ganó la división este de la Liga Americana y perdió en el primer round de la serie divisional, y David me dijo, Manito, lo que pasa es que tú llegas en el papel con el mejor equipo. Este año, Harley Ramírez remolcó 100, Mukibeck tuvo la mejor temporada, David tuvo una temporada de MVP, todo el mundo mató, y sin embargo, Boston perdió, porque una serie corta es el que juega mejor, no el que tenga el mejor equipo. Entonces yo creo que lo de la nacional, los Bravos, los Dodgers, y el equipo de los Phillies tienen un arsenal mejor estructurado, incluyendo los Dodgers, que le va a faltar a Julio Urias, pero sea mejor estructurado que de la forma en que llegó Texas, los Astros, y cualquier representante de la Liga Americana. Yo creo que este año, sea quien sea, yo creo que el campeón va a salir de la Liga Nacional. Esos equipos, es que mira, de la forma en que están los Bravos, y ellos fueron sorprendidos el año pasado, después de haber ganado la Serie Mundial en el 2021, ese equipo está listo para todo, con todo, y ni hablar, ni hablar, de ese equipo de los Dodgers, que muchas veces, cuando uno cree que le falta una pieza, entonces llega lo que le llaman el aura de la responsabilidad, del compromiso. Los Bravos de Atlanta del 2021, sin Ronald Acuña y sin Marcelo Osuna, Acuña se partió una pierna, y Osuna con el problema de violencia doméstica, nosotros nunca imaginamos que los Bravos podían ganar a los Astros de Houston y a los Dodgers, y sin embargo, esos Bravos se pusieron tan bravos y emotivos que lograron ganar la Serie Mundial, Polán. Sí, así es, y fíjate, hermano, estas dos divisiones, este, tanto de la americana como la de la nacional, la competencia, la verdad, que es bastante férrea, porque fíjate, en la americana clasifica Baltimore, Tampa y Toronto, hoy hay quienes se quedan fuera, Yankees y Boston, y en la nacional clasifican Atlanta, Philadelphia, Marnins, se queda afuera a unos metros de Nueva York, Washington, verdad, que está en reconstrucción, aunque, como ya tú has dicho, acá puede ser que ese equipo o las próximas temporadas o en los próximos dos años venideros ya está dando el salto nuevamente para estar en competencia en esa liga, pero la verdad que es esos dos estes, tanto de la americana como de la nacional, tú tienes que tener las herramientas necesarias para poder competir, porque si no, te quedas fuera de la clasificación, así es, mientras tanto, Polanco, mira, yo voy a dar una recomendación, ya a ti no, porque tú, a pesar de el poco tiempo de la crónica deportiva, pero tú, una de las cosas que te motivó a ser cronista también es el hilo que tú llevas, desde que yo tengo gusto de la razón que empecé a leer, que me gradué del segundo curso de la primaria, que la graduación es, aprendí a leer y a escribir en la escuela María Montessori, en la Vega, cuando yo aprendí a leer, yo me daba cuenta de que mi papá cuando compraba el periódico nacional, yo siempre leía el periódico en la parte de atrás, por el deporte, pero eso no me apartaba de que en esos años, especialmente ya entrando los ochenta, que ya yo tenía una más adelantadito, comencé a leer mucho lo que era la geopolítica en el periódico nacional, en el medio, siempre estaba los problemas narcotráfico en Colombia, los problemas narcotráfico y la política en México, te digo esto porque, por ejemplo, hoy yo le voy a hacer una recomendación a los muchachos o a los padres que nos leen y que nos escuchan, Héctor J. Cruz, yo siempre menciono a Héctor J. Cruz, Franklin Mirabal, tiene una buena columna en el hoy, Dionisio Stol de Vila, Bienborroa la ha tenido por siempre ahí también, Dionisio, a Bienborroa lo leía yo a última hora, después del siglo que era editor deportivo, Leo Corporán tiene todos los años del mundo, antes de Leo Corporán era Jerez, el editor deportivo del Nacional, digo esto porque la mayoría ahora no tienen tiempo de leer periódico y en las columnas tú aprendes, mira, la columna de hoy de Héctor J. Cruz, miniaturas del béisbol, miniaturas del béisbol, en un espacio tan pequeño, esto te detalla tantas cosas, jugadores ofensivos de esta temporada en Grandes Ligas de los Dominicanos, Marcelo Zuna, Juan Soto y Julio Rodríguez, si tú te fijas los tres tienen una diferencia en el cual yo leyéndola me pone a trabajar la mente para yo hacer ese ejercicio aquí en este programa, por ejemplo Juan Soto, Juan Soto a mediados de la temporada le dijo a Enrique Roja que tenía presión, sí, sí, hay presión porque ese contrato que uno le dijo que no, hay una pequeña presión, ¿tú te recuerdas, Polanco? Claro, claro, lo dejo en el juego de estrella también. Él terminó, él terminó superando la presión y terminó con unos números redondos muy buenos, con el mejor, nosotros hemos tenido peloteros con temporadas de ensueño, con 90, con 100 extravases, 30 horrones, 100 remolcadas, líder en qué sé yo qué, segundo en MVP, pero traigo esto porque terminó la temporada bien para Juan Soto. Julio Rodríguez se reivindicó de una primera mitad inolvidable, muy bajo y eso hizo que el Sear se reincorporara y terminara peleando hasta el último día de la temporada que fue descartado el domingo primero de julio. Y ni hablar de Marcelo Zuna, el problema de la violencia doméstica, que uno viendo el caso de Trevor Bauer dos años después, Marcelo Zuna que no tiene los ojos verdes, que no tiene el pelo bueno, que es de Boca Chica, un municipio de Santo Domingo, de la República Dominicana, la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, hoy está jugando en grandes ligas por encima del blanquito joverde, que el problema del blanquito joverde, Trevor Bauer, fue haber desafiado al comisionado, pero el problema de él fue tener sexo duro con una mujer polaco, no fue violencia doméstica, entonces los tres tienen tres cosas distintas en el cual, vuelvo y repito, hay que enseñar a nuestros hijos y a estos muchachos allí en Santo Domingo de que esa columna de estos veteranos y darle una lectura al periódico en el celular no está de más, porque tú aprendes. Te dice Radio Cubas que no te olvides de la columna de Don Tony Piña Cámpora también. No, pero yo estoy hablando de los editores, la de Tony Piña es extraordinaria, por ejemplo, la de Hugo López Morrovera en el periódico El Día, la de William H. en el nuevo diario, yo las leo todas, porque yo me levanto a las cinco de la mañana, yo despego a las seis de la casa, pero ese tramo de cinco y media a seis entre el café y lo que voy a desayunar, yo leo mis columnas, viejo, y por eso tú dices, ¿cómo Tenchi por tantos años en Nueva York ha estado tan enlazado con el deporte local? Es así, hermano. Pero Tenchi, retomamos. Tus favoritos, favoritos hoy para abrirle también la línea a los amigos, para que digan sus favoritos en esta serie de Huaycar, que inicia hoy a partir de las tres de los rancheros de Tessa visitando a los reyes de Tampa, 430, Blue Jay ante los millizos de Minnesota, 7 de la noche Diamondback versus Milwaukee y en 8 de la noche Marlin visitando a los Phillies. ¿Quiénes pasan? ¿Quiénes se quedan? Bueno, yo dudo, yo me quedo con los locales, los que van a jugar en su casa, tienen para mí la ventaja ya de ahí en adelante, para no abundar mucho sobre estas series, pienso que Tampa y Kevin Cash están listos, independientemente de la ausencia de Wander Franco, para ganarle a Texas en este Tropicana Field. Los Phillies en el City y San Juan Park triplican en poder al equipo de los Males y sería sin temor a equivocarme la sorpresa de sorpresas en esta serie, porque es más fácil para mí que Arizona le gane a Milwaukee con sus debilidades que los Males le ganen a los Phillies, no sé tú. Yo me voy con los dos visitantes de la Americana, me quedo con los rancheros de Texas por encima de los Reyes de Tampa, Tampa ya no es ese equipo tan dominante que vimos pasadas temporadas anteriores, ya sea con su rotación abridora, con su relevo también y también los Blue Jays por encima de los Mellices de Minnesota tienen su baja ahí con Carlos Correa, no sabemos si va a ser activado, en el día de hoy pero los Blue Jays de Toronto se ven mejor estructurados para ganar. En la Nacional me quedo con los dos de la casa, me quedo con los cerveceros de Milwaukee por su potente rotación que tiene, hoy va Corby Burns y los Phillies de Philadelphia tal y como tú dijiste, en su casa son imbatibles y van con su as, Sachs Wheeler también, pero vamos a abrir la línea temprano tencha los amigos de los que nos dicen. Déjame darte este dato, déjame darte este dato. Toronto tiene un problema, Toronto tiene un problema, que la ofensiva de Toronto va a tener apenas dos partidos para demostrar que es más estable de lo que demostraron el año entero. Tú te diste cuenta que un momento dado Toronto te podía hacer ocho carreras y después venía y se dejaba dominar. Entonces, eso me preocupa. Minnesota, su confianza, jugar en su casa, ese estadio de Minnesota que es un estadio abierto para el frío de esta época. Escucha, Toronto está acostumbrado a jugar en el techo de Royal Central. Te iba a decir eso porque Toronto es de Canadá. Sí, pero que Toronto juega en un paraíso techado. Toronto juega techado. En Minnesota tú vas a jugar abierto y además de eso, el calor humano de esos mellizos que tienen 18 años, 18 años que no ganan un juego de playoff. Esa es una de mis razones también que te lo iba a decir, lo mal que han jugado en los últimos años en la postemporada también. Sí, pero recuérdate que tú no te puedes llevar de lo mal del pasado porque los gigantes de San Francisco con Willy May, con Felipe, con Peruchín, con Willy Maccoby, con Marichal, con muchísimas estrellas, los gigantes de San Francisco después que llegaron a la costa oeste a finales de los 60 nunca ganaron la serie mundial y sin embargo, el equipo de los gigantes de San Francisco del 2010, del 2012 y del 2014 ganaron con Aubrey Hoff, Joaquín Aria, Ángel Pagán, Marco Escútero, el Kung Fu Panda, bueno, imagínate, tenían menos estrellas del éxito que alcanzaron. Así que siempre hay un motivo, un año y una sorpresa para romper el maleficio de la espera. Sí, atención, Radia, los chicos, que nos llamen al 809-685-6999, desde el interior sin cargo, 809-200-4999, desde su celular también totalmente gratis, hoy inician la serie de playoff, serie de white car en las grandes ligas, cuáles son sus favoritos en esta serie de white car. Adelante, Tenchi. mira, Polanco, decía yo, mientras entran las llamadas, que, bueno, mis compañeros de la Z no estaban de acuerdo conmigo, FIFA, de que Ibolla, y estos muchachos de Skating Ball, son los abanderados de los Juegos Panamericanos de Chile 2023, elegidos por el Comité Olímpico. Yo decía que son deportes que uno los respalda, pero no son deportes masivos, disciplinas masivas, de que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que, no importa que repitan, los deportes masivos de República Dominicana son los que llenan la popularidad en el pueblo dominicano. Y aunque Mary Lady fue la abanderada de los Juegos Olímpicos, oye, yo repito con Mary Lady, todos los juegos que ella pueda mantenerse como abanderada. ¿Por qué? De acuerdo contigo, porque ahora mismo esa es la cara del deporte a nivel mundial de la República Dominicana. Campeona del mundo, viejo, la reina del mundo en atletismo. Y tú diciendo que... Ganadora de plata también. Oye, de ahí estuvo en los Olímpicos, que oye, ojalá vengan 70 a juego. Mary Lady tiene que ir ahí con su bandera. ¿Y tú sabes quién? La mejor libero del mundo, Brenda Castillo. Ustedes dos son las representantes en un país del género femenino que nos llena de... Bueno, yo no le estoy quitando, no le estoy quitando a Iván Losos, no le estoy quitando a nadie. Ellos tienen su mérito. Ahora, vuelvo y repito, los deportes masivos los deportes que de verdad la República Dominicana tiene que aprovechar esos eventos para vender las figuras que han... Óyeme, mi hermano, ¿qué pasa? El scouting ball, ¿cuántos dominicanos van a ver un evento de skateboard? ¿Cuántas... Dime, ¿cuánta gente monta el caballo? ¿Cuánta gente monta el caballo? Es un deporte de popis, deporte de popis, tú no vas a ver nunca morenito ahí. ¿Cómo así? Por eso es que estamos así. ¿Qué importa? Otra vez la negrita, Marilene, para demostrarle al mundo lo que suena. Oye el juego, pero oye el juego que si tiene que ser vitalicia ella, llevándola a la bandera. Así no juego. Hay que darse al que la tiene, Marilene, que la tiene. ¿Cuánto dura la carrera de un atleta de atletismo? Es como Marilene. Entonces, durante toda esa carrera Máximo una década. Máximo una década. Pregúntale si si está en bó de Jamaica y lo canadiense. Pregúntale si bueno, son potencia del mundo, tienen atleta de más. Pero yo vuelvo y repito, Tenzi Rodríguez, yo no estoy diciendo nada ni le estoy quitando mérito a nadie. Yo me fuera con mi negrita todo el tiempo con Marilene y lo de negrita es de cariño. Todo el tiempo Marilene y usted. Ten el punto. Mientras Usain Bolt estaba activo, él era el que llevaba esa bandera de Jamaica. Porque Jamaica lo que tiene corredores, Jamaica y marihuana, marihuana y corredores. Entonces, Bob Merlin y Usain Bolt. No, Usain Bolt es el que tiene que llevar la bandera. Entonces, Marilene, Marilene, dime tú cuántas atletas dominicanas en atletismo han ganado medalla de oro en un juego centroamericano, medalla de oro en un juego olímpico, medalla de oro en un juego mundial, medalla de plata. tenemos dos campeones mundiales de atletismo. Félix Sánchez, Marilene y Paulín. Más nadie. No ven acá. Ven acá por radio y tu buen teléfono fue, porque no escuchaste nada. Parece, Freddy, vamos a dar la oportunidad a los amigos que yo sé que están deseosos por hablar y decir cuáles son sus favoritos en esta serie de post-temporada. Por favor, si nos puede abrir las líneas el juego tiene que saber que si él no tira un disco nuevo, mamá me lo contó, no lo puede borrar de las redes, entonces tiene que contar con ese. No, pero ese es su última canción. Y el otro, y el otro, entonces, es vitalicio ese. No, lo que pasa es que si es el hit del elite, es el que tiene que poner el 10. Con ese que tiene que abrir y con ese que tiene que cerrar también toda la fiesta. Escúchame, este dato que te voy a dar. ¿Cuáles son los dos mejores lanzadores dominicanos de todos los tiempos? ¿O Pedro Martínez o Juan Marichal? Bartolo ganó todos los Juegos del Mundo, el mejor latino de la historia. ¿Y Bartolo pues lleva una bandera donde esté Pedro y Marichal? No, no. Ah, entonces, porque Pedro y Marichal son vitalicios. Vamos a poner a Bartolo. Pero venga, no caben, vamos a respetarnos. No caben en la misma oración. Vamos a respetarnos. Hay que instruir el hecho de que usted no esté de acuerdo conmigo, no quiere decir que yo esté imponiendo el punto. Ahora, yo estoy dando lo que yo creo, lo que Tenchi cree, que este paso me da la oportunidad de yo decir lo que yo creo. Eso es lo que hay. ¿Qué pasa? Que son popis, vainas, con mérito, con mérito, pero dime tú, pero nada. Hola, oye lo que te voy a decir. cuando un pelotero o un lanzador tienen una gran temporada, lo que verdaderamente lo corona es pasar a la post temporada, porque muchas veces hay temporadas grandes números que se lo traga la serie regular. el hecho de que San Diego quedara afuera es un dolor grande que yo siento porque los números de Soto ahora en playoff se hubiesen visto con una mayor connotación de lo que fueron esos números para que San Diego pasara a la post temporada. Por ejemplo, tú vas a ver ahora en esa serie cómo se van a ver esos 45 horrones y 100 y pico de empujada y 100 y pico de base por bola de Kale Schwaver. Tú vas a ver cómo se van a ver los números por debajo de 200. Tú vas a ver cómo se van a ver los números de Nick Castellanos. Tú vas a ver cómo se van a ver los números de el mismo Luis Arraga. No, Luis Arraga el 13, sí. No, porque estamos hablando de ahora de los playoff de hoy. Cuando lleguen los divisionales Mokibé, Freddy Freeman, Ozuna, Matt Olson, Otsirral, ese grupo, tú vas a ver lo que se van a ver el mismo Ozuna. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es lo siguiente. El Saiyong de la Liga Americana el año pasado se vio multiplicado por 10 porque el mismo que lo ganó su equipo ganó la Serie Mundial. Yo estoy hablando. Voy a playoff que es el primer deslabón que él tiene que cruzar los playoff y eso lo pertenece. Cualquier gran gran temporada de un jugador lo potencializa ir a la post temporada. Ir a, así como tú lees. Por eso es un número más bonito. Ya, oye, lo tomaron el teléfono. Así como tú lees lo de luego, yo te voy a leer lo de Popeye. Bro, los atletas, todos merecen llevar la bandera como hacen los equipos nacionales. Al César lo que del César dice un refrán. Es verdad. Es Polanco. Al César lo que del César. de acuerdo contigo. Oh, pero venga, mejor de ahí no lo podía decir, Popeye. Mira, Polanco, antes de finalizar, antes de finalizar, hazme decirte, el deporte dominicano ha encontrado un gobierno aliado. Tú no, tú no has escuchado quejas de la delegación que va para Chile. Tú no has escuchado quejas cuando, que por cierto, a Feliz Sánchez no le luce eso, comportarse como, como estos, estos atletas que están desesperados. Mira lo rápido que le respondieron y le entregaron su dinero. Feliz Sánchez es un símbolo de, de, de la República Dominicana. Muchas veces. Un ícono. El poder, el poder que, que tiene Feliz Sánchez no es para publicarlo. El poder de Feliz Sánchez eh, señor ministro, eh, Hacienda. ¿Qué es lo que está pasando? No le han entregado los chelitos a los atletas, a la delegación. Yo creo, yo creo eso, Polanco. El poder de Feliz Sánchez y de Mary Lady abre la fuente del Palacio Nacional. influye, claro que sí. Entonces, no se puede, no se puede llevar de las redes porque ellos no son normales, ellos no son normales, ellos son los reyes. Incluso, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, ¿cómo se llama? Bueno, Feliz Sánchez, la pista de atletismo se llama. Cuando tú, cuando tú pasas a esa inmortalidad, tu comportamiento dentro de una sociedad como la nuestra, debe ser manejo y contundente. El manejo es a tenerte de quemarte y contundente. No, pero espérate, yo no necesito escribir nada aquí porque yo no me tengo que llamar. Pero Feliz Sánchez llega, oye, a cualquier despacho y solamente de que el ministro, quien sea, oye, que está Feliz Sánchez en la puerta, le abre hasta él mismo. ¿Te das cuenta? Hasta él mismo se troba y le abre. ¿Te das cuenta? Por eso, cuando Marilady peleaba en las redes, yo decía, ella no tiene necesidad de pelear, porque más, dime tú, Marilady me llama, a mí me llama, Marilady, ven que yo voy contigo, a que te abren todas las puertas donde yo llegue contigo. Pero no es por ti, es por ti. Lo que sucede, lo que sucede, hermano, es que muchas veces se dejan llevar, o sea, por hacer, no ruido, vamos a llamarle ruido, porque yo creo que por ahí tienen más atención, pero a la verdad que eso habla mal de las personas que lo hacen. Las redes que dejas a la, las redes que dejas a la, a los focas, a los cirqueros, a los cirqueros, hermano, a los cirqueros. Señores, señores, ya radio no va a llevar, buenas tardes, que Dios les bendiga a todos, Joan Polac, José Rodríguez, después de Deportes al Día, Juan José Rodríguez, su gran equipo, en este bloque deportivo Dominicana FM. Buenas tardes, y adelante estudio. Dominicana FM, la emisora del país, presentó a Tenchi Rodríguez en los deportes. Ni ti.